Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de que hora estés viendo mi video Este es un video de Final Fantasy Bravex, ¿Vius? Hermanos, este es un video diferente a otros Ya habrán visto por varios canales, incluyendo Sinzar, Kralisa, Krinzar Te lo digo de cariño Sinzar, no me funes Igual, es mi opinión Ya habrán sabido hermanos que los rumores eran ciertos El juego cerrará a partir del 30 de octubre Se cerrará el celular de Global Tendremos el evento que se extenderá del Final Fantasy Bravex, ¿Vius? De la cuarta temporada se extenderá hasta el 30 de octubre Y acá en el último nivel que nos dará Lápiz, Réplica todo el tiempo Y nos darán recompensas para poder tener todas las unidades Excepto Wilhelm Nos dan todas las unidades para sacar excepto Wilhelm Para tener esa X3 El único servidor que va a seguir es el... El coreano y el japonés Recuerden que van a habilitar todos los eventos viejos Para los que no lo hicieron Yo ya tengo guía de todos esos eventos Inclusive con el cual empecé mi primera guía De eventos Que muchos... Que capaz que muchos no sepan cuál es mi primer evento Se lo dejo en los comentarios A ver si lo saben cuál es Y también... Como dije yo Hagan el último nivel de vuelta del evento de Rugeo Donde sacamos a Esther Porque nos darán Lápiz, Réplica Del octavo aniversario para sacar todas las recompensas Que las extendieron Nos dieron Lápiz, Réplica Nos dieron para sacar como dije Casi todas las unidades excepto Wilhelm Y tenemos para sacar a Papi Clive A los naves finales de base 16 Y tenemos para sacar las últimas 3 Que son Rhyme Que es un excelente tanque Si no tienen tanque como Wilhelm Vamos a sacar a Taibas Y a Lanswell Y a Ruge Vamos a sacar las últimas 4 unidades Perdón mis dedos así Yo me los rompí jugando al fútbol Y son casi como de goma Y tuve el agua esta mañana En las publicidades hermanos La verdad Me da algo de tristeza Hacer este video Hacer un comunicado De que Bravesbius El servidor de Global Va a cerrar el 30 de octubre Pero no es tanta tristeza para mi No lo es ¿Quieren saber por qué no estoy tan triste? ¿O estoy feliz? Porque este juego A mi Junto con todos ustedes hermanos Nos ha brindado Para lo que tuvimos desde Bueno yo no estuve el primer Estuve un poco después Pero ya he estado los 8 años jugando Este juego Desde que estamos hace mucho tiempo Los de la vieja escuela O como diría el Grand Safer 04 La vieja guardia Y como decimos en el lenguaje El Grand Safer 04 Beber es vivir Bueno ahora volvamos al hecho Este juego nos ha brindado sonrisas Nos ha brindado alegrías Nos ha brindado momentos épicos Una historia increíble Sacando la tercera temporada De la historia de sacando la tercera temporada Todas fueron historias memorables Épicas Tuvimos Telful Sam Tuvimos Dark Vision Clash of Will Eventos La primera y segunda temporada Tuvimos de topas De exploraciones Tuvimos llaves Tuvimos la misión de Rai Tuvimos las misiones de Madame Para buscar los fragmentos Hacer las tunas Prácticamente hemos tenido mucho Y lo más importante Que nos ha dado Este juego Es la hermosa comunidad De Final Fantasy Bravesview Porque este juego Si se sostuvo 8 años Es por una razón hermanos Por todos ustedes Que han hecho una hermosa comunidad Nos hemos apoyado entre nosotros Siempre nos hemos ayudado Y también la verdad Muchas gracias por todo su apoyo A este humilde servidor Yo sinceramente No podía tener este canal Ni estar así Si no fuera por ustedes Lo único Lo que yo me Podría arrepentir Es de no haber hecho Antes del canal de Youtube Pero les voy a hacer un dato No me animaba hermanos Creí que no sería Reavituable No sería de gran ayuda Para ustedes Teniendo a Kamikiro Y otros más Kamikiro Y haciendo honores Al pionero Del creador de contenido De Bravesview Hosti Gamer Vos fuiste el pionero Vos fuiste el que iniciaste esto Muchos lo continuamos Muchos siguieron Otros se fueron Pero a todos se les agradece hermanos Todos los que han formado parte De esta comunidad Nunca se los olvidará Inclusive Aunque este juego Deje de estar La reversión global Las hazañas Las ayudas Y todo lo que Ha pasado Quedará en los videos Y en el legado De nuestras memorias Porque este juego Nos dejó algo Es Como dije Muchas diversiones Muchos bugs Muchos errores Entretenidos Nos ha brindado 8 años Y por algo Los que estamos aquí todavía Algo tiene este juego Que nos atrae Sobre todo Me llevo Gente que he conocido Que he compartido Directos He compartido Momentos He compartido Muchas amistades Me han regalado Una Me han regalado Hasta un chocobo Del peluche Lo cual voy a agradecer Una donación Que me han regalado Que lo cual Siempre estaré agradecido Con la donación También Sinceramente Gracias a Goku Por el peluche Gracias hermano Jonathan Rojas Por la donación Que hiciste Del directo De la universidad De Claude Que la habías ganado Vos Y me la cediste Lamento nunca Haberles hecho Un directo Porque yo no tengo Con una computadora Buena Si un día Que decían Que haga un directo Podríamos Lo post en el canal De Loa Zero Si están de acuerdo Lo discutimos Y un día Lo hacemos Un directo Los dos juntos Y hablando de directos Más seguro Que el 30 de octubre Que es cuando se cierre El juego Haremos Un directo Junto con Cloud03 Leo, Cerox y yo Que somos hermanos Y hemos iniciado Tratavisa juntos Y nos iremos juntos Junto con Cloud03 Y si es posible Traer a Kamikiro Que creo que sería La mejor Despide el juego Y yo lo voy a honrar Como espero que muchos de ustedes Yo lo voy a honrar Al juego Como se merece Jugándolo Desde el primero Hasta el último día Y sobre todo Despide el juego Con una sonrisa de alegría Porque este juego Al darnos alegría Hay que despedirlo Como se merece Con alegría Y ahora si hermanos Les voy a decir algo Si pueden hacer el evento Y no les faltan unidades Háganlo Porque en el evento Si lo rushean Y consiguen muchas cosas Como les dije Pueden conseguir Lápiz réplica Pero vayan a la parte De octavo aniversario Verán que nos dieron 999 tickets seleccionadores Podemos seleccionar a Clive Como ya les mencioné Toda la unidad Podemos seleccionar Todo excepto a Wilhelm Podemos conseguir Fragmentos Ilimitados De unidades Podemos llevar Todas a X3 Hasta inclusive Está Wilhelm Para fragmentos Pero no para sacar Troll de Goomy La verdad También podemos sacar Todas las cartas Que queramos Tener 11 novillos Asegurados Y todo lo demás También Mystery Crystal Y también Como les dije Para sacar Los fragmentos De las unidades Nuevas Que son Taiba Rhyme Rush Laswell Y los tickets Para conseguir las unidades Y las monedas Para conseguir los fragmentos Tenemos Tenemos todos hermanos Para completar Todos los eventos Yo en estos días Les voy a hacer La guía Del Rush Que tenemos Sin Wilhelm Porque les prometí Que haré las guías Sin Wilhelm Las voy a hacer Cuando me pueda poner Al día También haré las guías De Morgana Legendario Que me hace Que la tengo que hacer No la he podido enfrentar Por falta de tiempo Pero Yo lo voy a hacer hermanos Porque yo adoro Este juego Y voy a hacer la guía Como merecen Y la mejor comentaba Para ayudarlo A todos ustedes hermanos Y no me voy a ir Sin antes Hacer Uy Mala mía Estoy como Goomy Estoy buggeado Voy a hacer Comple dos tickets De once inovision Y como verán Saqué a Taiba Porque lo quería tener Después voy a sacar a Rush Voy a seguir rusheando Si quieren ayudar A los hermanos A que consigan Más rápido Los lápiz réplica Tienen que dejar Las unidades Como Rhyme El nuevo Rhyme Tanque mágico El nuevo Taibas El nuevo Lashwell O el nuevo Rush Si lo consiguen En X3 Lo dejan sin equipamiento En la En el evento 1 O evento 2 Para que el que lo juegue Pueda conseguir Las monedas Réplica más rápido Y ahora sí hermanos Nos vamos a Yo ya hice las otras tiradas No me salió nada importante Salvo Lashwell En las publicidades Y otro Rhyme salió No me funen Pero no me fueron Las tiradas Y ahora sí hermanos Vamos a hacer Dos tiradas De 11 no vision Con todos ustedes Hermanos A la cuenta de Tres Dos Uno Vamos Se venga lo bueno Vamos Vamos Hiroki Vamos A ver hermanos Hagan sus apuestas Vendrá algo bueno Algo malo Yo la verdad Ya nada Nada puede Hacerme Nada me puede hacer enojar Vamos a ver Sui Inju La historia La historia de Madame Medel Para mí Es una temporada De los fragmentos Y todas las criptas Una de las mejores Sinceramente Me hubiera gustado Que el ex Hubiese tenido No vision Porque la verdad La historia de Madame Medel Me encantó Roca Todo bien Roca Vos sos buena Pero Bomberto Es un crack Él tiene la comida Y la chispa Pues si vamos a hablar De seducción Vos sos Más seductora Que fina No vision plus Vamos Cada vez más cerca Al estrés Carajo No me importa No me importa La censura YouTube Voy a decir Carajo Todo que yo quiera Y hablando de eso Vamos a Argentina Carajo La verdad hermanos Otro más Se lo puede llevar Es uno No tiene que comprar Tantos fragmentos Y otro Super Tramaster Más de Serious Me vendría Excelente Ah y hermanos También les prometo Hacer un Rush Sin Wilhelm Y sin Sacando a Esther Voy a llevar unidades Que capaz que todos Tengamos Pero ahora todos Tendremos unidades Uh Raider Me sirve para Vialcua Para lo que quiero hacer Y ahora si hermanos Con estas unidades Que podemos Sacar que No me las últimas cuatro Que son de la cuarta Temporada Podrán hacer Vialcua más fácil Uh Mi segunda Roca Darling Age Como me encanta Ese Bomberto Con los anteojos En la cabeza No la verdad hermanos Muy agradecido Con todos ustedes Por haberme acompañado Estos dos años Yo los acompañaré Hasta el final Y a todos los Que nos han acompañado En este largo camino Muchas gracias A todos ustedes Porque como dije antes Si no fuera por ustedes No podría Tener este canal Ni la verdad Haber conocido Esta hermosa comunidad Previa Una muy buena unidad Que salió en su tiempo Y que rompió todo Sobre todo En mente de hielo Lo rompió Break Bufos Campos Hacía todo Cuando salió Si no pregúntenle A Kamikido Si no adoraba Previa Desde la primera Hasta la Novision Oh Zopi Bien Estaban matas Matas muy escasos En ese momento Cuando salió Y tenerla Era una bendición Y esta es la Esta es la unidad Favorita De Cloth 03 Dioxus Ay como me gustó Que tuviese Tu despertar Novision Plus Me encantaba Tu diseño Y tu historia Y más Lo usé en un Vision War Y lo capé Con él Y otras unidades Mavi El fue el que hizo Más daño Inclusive más Que Ibarra Ibarra la katana No la vieja Ahora si hermanos Segundo Pool Igual no se preocupen Que si quieren Junto muchas monedas De Lapis Replica Y hago un video De muchas tiradas Para hacer Conmemorar este año Podría hacer Un directo De Pulse De varios De estos tickets De 11 Novision Y el Dima 1 Novision Para condecorar Este juego Y tener las unidades Que faltan A X3 Ustedes que dicen hermanos ¿Bancan o no bancan? Igual lo voy a hacer Pagamos internet de lata Y si me van a decir Algo por el dibujo Atrás Lo tengo ahí Porque lo hizo Mi sobrina Y yo la dolo Con el alma Vamos 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 internet de lata El juego No me puede hacer enojar Pero me está haciendo Enojar mi internet Internet Tercer mundista Bueno Creo que le pasa Y tiene internet De primer mundo Así que No me puedo quejar O si Vamos Vamos Ah En serio Tengo wifi O sea Porque Ah Ahí está Ya me estaba asustando Hermanos A ver Vamos 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 Algo bueno Algo malo Algo bueno Algo malo Que sea algo bueno Por favor Aunque no Quedan hermanos Todavía no tengo Snowa x3 Me faltarían Dos más Así lo mucho Que me salió Snowa hermanos Muy poquito Y ahora que se pueden Comprar todos los fragmentos Ojalá Hiroki Se encargó De matar al chocobo Gordo Porque ahora que Podemos cambiar Todos los fragmentos Debo que quiera Mandar a unijar Al chocobo Gordo Elena Creo que estaría Cerca de tener Mi segunda Elena x3 Pero como sirve Elena Y aún sigue sirviendo Hermanos Muy buen tanque Y también cuando llegó Rompió todo Oh Silvi Creo que sos La soporte Que más he usado Inclusive Más que Melisa Como siempre dije Hermanos Silvi Es Silvi Yo siempre Adoro las conejitas Silvi Y Esther Son mis unidades Favoritas Y también tener A Esther Como la última unidad Del juego Y que esté Rotísima Es lo mejor Mi segunda Sakura Darling Age Me decís Hermanos Mi segunda La tuve muy tarde Y yo hermanos Voy a tratar De tener Todas las unidades Del juego A X3 ¿Por qué? Porque quiero hacerlo Will God Estaría Creo que a dos Más Tener otra carta De él Que su carta Da moral Pero también Se puede sacar La carta De Melisa De ninguna Ahora tengo Dos Bien En la tercera La puedo llevar A X3 Digo A X2 Digo La primera A Eris El segundo No Vision Del juego Hermanos El primer No Vision Fue Cloud La segunda Fue A Eris Y A Eris Cuando salió Me vino Una reducida Y capaz Que usted No le importa Pero Me encanta Recordar Viejas cosas Y la nostalgia Cuya Creo que al frente Podré llevar A X2 Un Breaker Mago En su tiempo Bueno De luz Y fuego Yo lo tuve Muy tarde Gabrant Bueno Buen tanque físico En su tiempo De los pocos Que habían No No La verdad Hermanos La verdad Si Oh Susico Ay Que recuerdos Hermanos Susico A vos Te debo Mucho Porque por vos Logré Mi primer Rank 1 En Clash of Wheels Yo siempre Hablé bien De vos Siempre Tuve Pensar Que cuando vos Fué a Snowvision Harías Grandes Cosas Y lo hiciste Cambiaste todo Maga Evoker Daño Campos Break Fuiste También limpiabas Breaks elementales Buffeabas Tierra Daño Límite Estabas muy rota Cuando viniste Y eran los 3 elementos Tierra Luz Y fuego La verdad Susico También Muy buena unida Oh Vanille Una Breaker Como buena Como pocas Y encima La usé En el último Rush También Una Breaker Que no usaban Mucho Y que yo La volví A usar Sinceramente Todas son buenas Unidades hermanos Como siempre digo Solo hay que saber Cómo usarlas Y saber Qué hacen Para poder usarlas Y la verdad Eso fueron Todos los Novision Y no me queda Más para tirar Hermano Porque ya No tengo puntos Para canjear Y con este Hermosa melodía No se tilda Claro No te tildes Jueguito Por favor Vamos internet A ser mundista Porque tengo Wi-Fi A tope Ay Dios Tener Wi-Fi Y que se te corte Te ande mal Esto No te vas a tildar O si Y yo me tendría Que afeitar Hermano Ustedes que dicen Creo que si Perfecto Ya ven Si consiguen Mucho lápide Hermano Si tienen Pueden hacer esto Pero yo les sugeriría La carta Porque la carta Es ideal Para Esther Porque trae 50 Mata a todas las razas Le ponen Baja mod Y tienen ya 50 Mata Tienen 300 Mata a todo Y le ponen Prácticamente Lo que ustedes quieran Extensión elemental Full evasión Chenkap Todo Yo después voy a Tratar de sacar a Rush Para tenerlo A X2 Sacaré a Taivas También haré Vialcua Yo prometo Serlo Las guías prometidas Que son El Rush Los Trials De Kefka Y Vlad Que me lo pidieron Sin Wilhelm Porque muchos No tienen a Wilhelm Y Los prometo Hacerla sin Wilhelm Veré con que tanque Lo voy a hacer O si uso Otros tanques Que no son muy comunes Porque A mi canal Sería la mejor opción Para reemplazar a Wilhelm Si tuvieron suerte O como ahora Pueden canjear Al nuevo Rank Que es un excelente tanque Y hace un daño Bestial También hice un video Del Rush Praticamente Con Rhyme Y Esther Y Fundamental Force Y Kefka lo suba Lo subo Porque es una batalla No es una guía comentada Pero Ya después haría una guía comentada Con unidades Diferentes No va a haber Wilhelm No va a haber Ni Abigail Ni Elena Creo que ya tengo La party hecha Hermano Va a ser de 29 turnos No va a ser Rápida como la de Claude Porque yo ya hice Una batalla rápida Esta es la parte Que yo llevé Pero ahora Todos podemos tener Inclusive hasta Hasta Ashe O inclusive Podemos poner Al A Sid De Final Fantasy 16 O Lord del Trueno Para que tenga 100 de rayos Y hacer más daño Yo los iba a llevar Porque eran unidades Que nos habían regalado Pero yo después Les haré esta party Para que vean Que cualquier unidades Usan Pensando un poquito Incluyente con Maña Se pueden completar Estas batallas Y bueno hermanos Hasta acá Ha llegado Este video de comunicación De El cierre Del Servidor Global La verdad hermanos Espero verlos Hasta el final De estos días Del juego Yo como prometí Yo lo voy a jugar Hasta el último día Haré videos Todo lo que pueda De las guías Para ayudarlo A todos ustedes Con las unidades Que se puedan Ahora Sacando a Wilhelm Todos podemos tener Todas las unidades Solo hay que Rugear Jugar El juego También la tienda Se puede comprar Si no tienen Tarros Nos van a dar Tarros dorados Para comprar Cuatro por monedas Y la verdad hermanos Muchas gracias Por acompañarme En este largo En estos dos años Sinceramente Yo estoy muy agradecido Con todos ustedes La verdad Y con este juego Ni hablemos Como estoy agradecido Porque la verdad Si no hubiera puesto el juego No los conocía a ustedes Ocho años Y como todo tiene un principio Todo tiene un final Pero Yo lo voy a Recordar Como les dije Como hay que recordarlo hermanos Con una sonrisa Con buenos momentos Y con una excelente compañía De esta hermosa comunidad De final Fantasy Brave En fin Gente Yo soy AXM Les mando saludos Desde Argentina Y Hasta la próxima